El Plan Operativo y Calendario Electoral para la Consulta Popular de Límites en las Golondrinas fue socializado a través de las autoridades del Consejo Nacional Electoral con los gobiernos autónomos descentralizados de Esmeraldas e Imbabura. El presidente del Consejo Nacional Electoral dijo que las delegaciones de las dos provincias podrán realizar su propio control del voto, con lo cual se garantiza la transparencia del proceso electoral. Cada junta tendrá un delegado de cada opción. Eso implica que como el voto se escruta públicamente, el voto es cantado, se podrá identificar si se votó por una opción o por otra opción, los delegados podrán hacer su propio control electoral, su propio control político para que tengan la absoluta tranquilidad de que se respetará hasta el último voto de las personas que están en las Golondrinas. Además, se abordaron temáticas sobre las normativas de gasto electoral, promoción y zonas electorales. El proceso electoral consta de tres etapas. La etapa preelectoral, que es lo que estamos concluyendo ahora, todos los pasos previos del proceso electoral, convocatoria, censo electoral, luego tendremos campaña electoral, la inscripción de las diferentes opciones, sea por la opción Imbabura o sea por la opción Esmeraldas. Como parte de la implementación de una política de trabajo en territorio y con el fin de que la ciudadanía participe activamente en el proceso electoral, las autoridades del CNE se reunieron en Esmeraldas con la prefecta Lucía Sosa, quien resaltó la gestión electoral que se lleva a cabo. Se siga con ese trabajo de alta transparencia, alta responsabilidad que nos compete tanto a ustedes como CNE y nosotros como gobierno provincial. Asimismo, en Imbabura, el prefecto manifestó la importancia del acompañamiento de sus delegados en cada fase del proceso. Los recibimos con congratulados de la presencia de ustedes. Estamos inmensos al momento dentro del proceso. Todos los delegados de Esmeraldas como nuestros delegados han acompañado a la parte técnica en estos últimos 15 días. Una vez más, el presidente, consejeras y consejeros del CNE expusieron a las organizaciones políticas y ciudadanía en general los avances y proyecciones de participación e inclusión en materia electoral.